Hola, me da mucho gusto que me estén viendo. Yo soy Julieta Fierro. Tengo un puesto de investigador en el Instituto de Astronomía. Soy profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y me dedico a la divulgación de la ciencia. Y si están viendo este video es que seguramente les gusta la ciencia, están pensando si valdría la pena estudiar algo sobre ciencia. Y yo digo que sí. La vida de un científico es fantástica. Hace uno lo que quiere todo el tiempo, gana uno bien, trabaja uno entre personas interesantes, listas, siempre tiene unos proyectos nuevos y tiene uno una calidad de vida muy alta. Trabaja uno porque le gusta. Nadie lo está persiguiendo a uno, al contrario. A veces nos quedamos picados si quisiéramos tener más tiempo para hacer lo que más nos gusta. Yo soy una mujer que he tenido muchísimas oportunidades. Tenía un padre que le encantaban los libros. Había muchos libros en mi casa. Espero que ahora ustedes tengan laptops o tabletas donde puedan tener acceso al conocimiento universal. De chiquita a mí iba mal en la escuela, había un colegio francés, siempre saqué eso en francés, sacaba y hice en matemáticas. Pero el día que aprendí a aprender, me cambió la vida porque me hice independiente y libre.